Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta capacitación de cómo conocer y guiar a tu equipo. Mi nombre es Ariadna Aragón, formo parte del equipo que está desarrollándose en Jalapa y pues quiero agradecerle a Julie y a Claudia por la invitación a hacer esta capacitación. Estaba preocupada por qué compartirles porque soy nueva en el equipo. Cuando me invitaron yo era 15% proyectada a subir a 18 y decía, bueno, ¿cómo voy a dar una capacitación en este chat donde hay líderes maravillosos que nos comparten su experiencia? Y bueno, ahora con más ánimo tengo la evidencia en la mano de por qué esta capacitación y pues el cierre pasado cerramos en 21% gracias al equipo y gracias a aplicar todos y cada uno en nosotros mismos cómo conocer y guiar a tu equipo. Y bueno, esto va con dedicatoria para todo el equipo de Jalapa que ya la han tomado y algunos están repitiendo. ¿Y por qué es importante conocer y guiar a tu equipo? En las empresas, y Oriflame también sucede, que hay personas que tienen un título pero no crecen. Hay gente que se queda en un cheque y de ahí no pasa. ¿Qué sucede? Que tienen socios efectivamente que hay un cheque que está creciendo pero no hay equipo. ¿Y por qué no hay equipo? La gente realmente no sabe hacer equipo. A veces no sabemos hacerlo pero también a veces no sabemos ser líderes. Y un líder es capaz de ayudar a su equipo a desarrollar sus habilidades, a aprender a jugar en equipo y entonces es cuando se crece. Si alguien quiere crecer rápido y me dijera que quiere capacitarse, lo que normalmente vamos a pensar es que les enseñe a dar un arroz, a hacer un cierre, a pedir producto. Sin embargo, yo empezaría con conocer y guiar a tu equipo porque esto es un juego donde jugamos personas, donde estamos participando todos, donde hay que aprender a divertirnos. Es una parte esencial, son negocios, pero a las personas nos encanta divertirnos y parte del lema de la empresa es pasarla bien. Entonces, vamos a ver cómo conocer y guiar a tu equipo. Está basado en Vendedores Perros, escrito por Blake Singer y bueno, quienes ya conocen el libro o lo han escuchado, los invito a que lo lean completo. Bienvenidos. Los equipos y los perros, si los dejas solos y sin guiar, se van a volver salvajes y se van a atacar entre sí y deambularán buscando sombras, sobras. Esto es lo que sucede cuando tienes un gran equipo, gente con mucha potencial, pero no los has guiado, no has puesto reglas, no has puesto premisas que unen al equipo. Entonces, lo importante es el entrenador, que nosotros nos entrenemos a nosotros mismos y posteriormente aprendamos cómo ayudar a nuestro equipo a que se desarrolle. Las ventas son como los perros. Algunos les temen y otros los aman. Entonces, hay quienes escuchan de ventas de equipo y quieren salir corriendo porque lo que ven es la imagen de estos perros feroces y la mala experiencia que tuve y es que la otra vez me pasó, le pasó a una amiga y a los que les encanta ven imágenes felices de compañía, de cariño, de afecto. Esto pasa con los equipos, pasa con las empresas y pasa con las ventas. Cuando inicias en un equipo, eres un igual a todos, aunque algunas personalidades necesitan aprenderlo en el camino. Y vamos a ver personalidades que les cuesta mucho trabajo hacer equipo por sus rasgos. Sin embargo, cuando aprenden a hacer equipo, son maravillosos colaboradores. Con el tiempo y trabajo irás creando un equipo. En Oriflán tenemos la ventaja que podemos crear un equipo que contenga consumidores, que son clientes muy felices, que son leales a la marca, leales a la persona que está contactándolos con la empresa y van a consumir toda su vida. Vendedores que son personas que les encanta ganarse un dinero inmediato mostrando el catálogo y lo que yo llamo desarrolladores de red o empresarios multinivel. Estos desarrolladores son los que van a impulsar a tu equipo y te van a ayudar a llegar a grandes lugares junto con ellos. Lo importante es que logres esos títulos y que tu equipo también los logres. Un buen entrenador se va a medir no por el título que tenga el entrenador, sino por cuántos títulos tiene su equipo, cuántos cheques hay, cuántos cheques se está produciendo, cuántos cheques hay en tu equipo, tú de qué eres fuente. Si tú eres fuente de muchos cheques en tu equipo, de mucha gente feliz, de familias unidas, de gente desarrollándose, créeme que te van a amar y van a crecer y todos van a integrarse en esa misma dinámica. Cuando tienes un equipo, tú te volverás su guía, su coach, su entrenador. Y que tu equipo crezca y gane, depende de sólo una persona. Te invito a que saques un espejo y veas a los ojos a esa persona, porque eres tú. Para ayudar a crecer un equipo, es importante saber las fortalezas y debilidades que cada uno de sus integrantes tiene, empezando por ti. Este es un análisis FODAS, donde podemos ver cuáles son las fortalezas, cuáles son nuestros talentos y en qué podemos aportar. Las debilidades son aquellas cosas que no es mi fuerte. Mi fuerte no es el maquillaje, pero Penny, que es maravillosa maquillando y es parte del equipo y por aquí está. Estuvo a bien hoy compartir ese talento. En el equipo hay personas que son maravillosas diseñando otras cosas que yo no soy tan buena y entre todos sumamos. Y entonces esas debilidades, cuando las reconozco y permito que alguien más sume, se convierten en las fortalezas del equipo. Este es un juego de que todos ganan. Las oportunidades son aquellas situaciones que dependiendo de la perspectiva del que las ve, puede ser una gran amenaza o una gran oportunidad. Y las amenazas son aquellas cosas que en verdad nos pueden lastimar o pueden dañar, pero si las detectamos a tiempo, las podemos convertir en oportunidades. Hay un dicho muy famoso a nivel de coaching y es que cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces podemos ver como amenaza el llorar o como una gran oportunidad. Para las empresas multinivel como Eriflame, ¿qué sucede? Hay gente que dice, ay, hay mucho desempleo, por eso es que nadie se inscribe. Y hay otro que va a decir, hay mucho desempleo, por eso es necesario que la gente sepa de esta oportunidad. Porque con empleo o sin empleo se va a bañar, va a querer maquillaje, va a querer viajar y todo eso es parte de la vida. Y si pueden hacerlo teniendo tiempo libre y un ingreso extra, la gente va a estar encantada y va a agradecer haberse quedado sin empleo para tener esta gran oportunidad. Ahora vamos a conocer las razas de gente perrona, como me gusta llamarla. Bueno, estas razas las describe Blazing Hair en su libro y vamos a ver un resumen muy práctico para que vayamos observando qué nos suena conocido. Puede haber mezclas, puede ser un tipo puro, puede ser un tipo de raza mal aspectada y yo los invito a que lo veamos con gracia el día de hoy y por un momento nos imaginemos que somos perros. Vamos a descubrir qué perros somos. Este, el Pitbull, el Golden Retriever, el Chihuahueño, que son pequeñitos muy simpáticos, el Basset Hound, que es que una marca lo volvió famoso y el Gran Perro. Si tú eres un buen entrenador, cualquier persona que llegue a tu equipo con la guía correcta se puede convertir en el Gran Perro que has estado buscando y que a lo mejor querías que te llegara caído del cielo. Y si llegó, solamente que requiere que le ayudes a saber que es un Gran Perro. Mientras vamos recorriendo las razas, anota con cuáles te identificas más. Puede ser más de una. Como les decía, puede haber mezclas. Entonces, saca una libretita por ahí, ve anotando tus características y si ya tienes equipo, empieza a anotar las características de las personas de tu equipo. Sobre todo, sea alguien con tu equipo con quien no te puedes comunicar, con quien te cuesta hacer sinergia. Es muy importante que observes qué rasgos tiene para que encuentres dónde vamos a trabajar para que sea una mejor dinámica entre las personas. Pues la primera raza es la Pitbull. ¿Alguien ha escuchado de esta raza? Mucha gente le tiene miedo, hay historias feas sobre Pitbull, pero también muy tiernas. Y es que Pitbull es un perro que se ha considerado un perro de ataque principalmente. Las personas Pitbull o los vendedores Pitbull son personas que van a agarrar a su presa y no la van a soltar ni por error, aunque la destrocen. Un vendedor perro Pitbull va a ocupar el teléfono para hacer todas las llamadas en frío que pueda. Los conozca, no los conozca, marque por azar el teléfono, pero va a hacer llamadas y va a tratar de venderles a todos. Vamos a conocer cuáles son las debilidades de las personas que tienen rasgos de esta raza. Sus debilidades son que pueden convertirse en perseguidores, como una vez que agarran, están con la gente vas a comprar, vas a comprar, ahora sí, y pueden llegar a hartar a la gente. También cuando no están pulidos tienen falta de tacto y donde gentes no son buenos para tener paciencia, negociar, decir las cosas lindas. Quieren vender a cualquiera que tenga cara de comprar. Ellos no se ponen a pensar quién puede comprar este producto, quién no. El mismo producto se lo quieren vender a todos igual. Entonces, en redes de mercadeo puede ser alguien que quiere hacer que todos desarrollen la red, aunque te hayan dicho, yo solo quiero ser consumidor. Y entonces el Pit, si no se da cuenta de esto, va a querer forzar a que hagan red. Entonces los harta, la gente se espera y ya ni consume. Entonces, mucho cuidado con este rasgo. Cuando fijan su presa la pueden destrozar. Sobre todo cuando les dicen no y definitivamente no pasa nada, no hay negocio, se pueden enojar y tratar de destrozar antes de irse. Tienden a ser impacientes y por competir se les puede olvidar jugar en equipo. Son muy competitivos, entonces van a querer ganarse el mejor premio. Y cuando están mal aspectados pueden evitar ayudar a otros para que no les vayan a ganar. Y otra de sus debilidades es que con tal de ganar pueden hacer lo que sea, incluyendo trampa. No saben cuándo soltar. Por otro lado, sus fortalezas es que son perseverantes. Un no solo los anima a poner más empeño. De todas las razas, esta y otra raza que veremos más adelante, son y casi munes al no. Si tú le dices no a Pitbull, va a decir, ok, ¿por qué me dijo que no? Yo tengo que lograr esta meta. Y entonces se va a ir a estudiar, va a estudiar teatro, danza, lo que tenga que hacer con tal de lograr la meta. Va a mejorar. Son buenísimos para contactos en frío. A veces queremos que todo el equipo salga a contactar en frío. Pero no todo el equipo le va a gustar. Sin embargo, si tú a un Pitbull le dices, oye, vamos a hacer contactos en frío, va a ser el primero en salir a la calle el que te va a decir, oye, vamos, vamos a hacer una competencia, a ver quién contacta más gente el día de hoy, en un lugar que ni siquiera conozca. Si les dices que algo no se puede, te van a demostrar que ellos sí pueden. Entonces son gente de retos. Tú les puedes poner metas, aunque parezcan inalcanzables, te van a sorprender porque si les dices que esa meta ha sido posible para muchos, ellos con resultados te van a demostrar que sí. Son excelentes para hacer el trabajo rudo en campo. No les importa que sea una zona rural, no les importa si es muy bonito el lugar o no. Ellos van a ir tras la presa, que es la meta, y la van a traer. También son personas que aprecian mucho el trato directo y con rapidez. Son personas que van al grano, que quieren saber cuál es el negocio, en qué consiste, cuánto te da, y cerras el trato. Si tú vas a tratar con socios que quieren desarrollar red y son de este perfil, no quieras ponerte a explicarles, a contarles historias, porque los vas a perder. Ellos lo que necesitan saber son números y listo. Entonces cuando vamos a integrar socios al equipo, sobre todo como desarrolladores, es importante saber si tienen estos rasgos. Si es un pitbull, no lo canses, no lo aburras. Dale números, dale metas, acciones concretas que hay que hacer, y el feliz se va a lanzar por ellos. Y otra de sus fortalezas también es que con tal de ganar puede hacer lo que sea necesario. Entonces con tal de ganar puede volverse paciente, puede empezar a darse cuenta qué persona está más adecuada para un perfil de producto, de servicio, quién tiene más ganas de ser desarrollador, quién consumidor, y entonces va a poder enfocar sus esfuerzos. Las necesidades de un pitbull. Si tú quieres tener pitbulls felices, necesitas cubrir sus necesidades como en todas las razas. Y una de ellas es que necesita metas que perseguir, desafiantes. No le pongas algo sencillo. El pitbull pone lo imposible y un poquito más. Son altamente competitivos. Entonces ponles concursos. Quieren ser los mejores en todos. Ponles concursos que puedan ganar y que sean retantes para ellos. Necesitan que su offline los escuche. Les dé tiempo para escuchar cómo resolvieron el reto, cómo al final se les iba a escapar esa meta y lo lograron. Necesitan ese tiempo para que también les aplaudan sus logros. Necesitan motivación. Que los aprecies. Ponle metas y cuando se las pongas, da las instrucciones claras. Nuevamente, no les cuentes historias. Diles. La meta es llegar a 18% inscribiendo 20 personas tú y tu equipo inscribiendo a 10 personas. Entonces, ponle la meta, ya le dijiste, ¿qué tienen que hacer para lograrlo? Y deja que corra libre. No lo quieras estar supervisando a cada segundo porque le quitas velocidad. Pierde la inspiración. Por eso es importante ponerle reglas claras al pitbull del principio para que él tenga la confianza de hasta dónde moverse y poder correr. En todo momento deben estar activos. Tienen mucha energía y la supervisión que necesitan los pitbull es periódica. Al cabo de tres días, de una semana, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Dale las herramientas y déjalo que corra libre. ¿Alguien se identifica con el pitbull? Póngannos, por favor, una carita, un sí. Y vamos a ver cuántos pitbull tenemos en el chat. ¿Se lograrán identificar? Muy bien, bienvenidos, pitbull. Puro poder, pitbull. Me encantan. Eso, genial, Gaby. Bueno, pues ahora vamos a ver una raza. Vamos a ver quiénes se identifican con esta raza. Son los mejores amigos. Observen esa carita de Retriver. Felices de hacer felices a la gente. Fíjense que un Retriver ocupa el teléfono 24-7. ¿Para qué lo ocupa? Para cumplir con las necesidades de sus socios, de sus clientes. Él vive para satisfacer y para ser el mejor amigo de todos. Las debilidades del Golden es que puede olvidar la venta por estar atento a las necesidades de sus clientes. La queja de un cliente le afecta severamente. Recuerda si has tenido gente que de repente el producto le falló, llegó en mal estado y a lo mejor el cliente ni siquiera se enojó o reclamó tan severo. Pero el Golden Retriver va a estar ansioso, preocupado y sintiendo que es lo peor que le ha pasado en el mundo si el cliente no está totalmente insatisfecho. Si no se puede cumplir con una garantía, se van a desanimar con facilidad y afecta verdaderamente su autoestima. Pero si tú tienes Retrivers en tu equipo, ten cuidado con eso. Ayúdales a que se cumplan las garantías. Ayuda a que su cliente esté feliz. Sus fortalezas es que son excelentes para crear grandes y sólidos equipos. Son los líderes que su naturaleza es crear equipos grandes, que se sienten todos a gusto y que se divierten. Les gustará la competencia siempre y cuando sea para medir la satisfacción de sus clientes. Si tú le dices que van a hacer un concurso para ver qué clientes están más satisfechos, ¿quién los atiende mejor? Retriver va a ser el primero en la fila. Su política siempre va a ser ganar, ganar. Si tú quieres motivar a un Retriver, dile cómo van a ganar sus socios y el Retriver se va a aplicar para ayudarlos a hacer socios felices que ganen. También son capaces de hacer favores personales. Van a ir a la tienda, a la farmacia, a darle el biberón al bebé con tal de que su gente esté feliz. Ellos saben que el servicio al cliente lo es todo y que un cliente feliz seguro va a volver a comprar. Eso es algo que los Retriver tienen muy claro y por eso van a insistir en hacer felices a los clientes. Sus necesidades es una empresa que cumpla las promesas que se hacen a sus clientes, que tenga garantía. También necesita que le facilites los medios para atender a los clientes satisfactoriamente. Son personas que van a llevar la muestra, el folleto, el catálogo, el contrato, el otro folletito para tener todo lo que le pueda pedir una persona. Déjalo que te cuente qué tan bien ayudó un cliente. Rázale la pancita por favor. Los Retrivers principalmente son personas de mucho contacto, que abrazan, que te tocan el hombro, que buscan acercarse. Y si tú no eres una persona que acostumbre tener esa cercanía personal y tienes un Retriver en el equipo, tu reto será aprender a desarrollar esa cercanía para acercarte a tus Retrivers. Necesita que le des tiempo para estar junto a sus clientes, que se vaya a tomar el café con ellos, que los acompañe a su casa, para que así él entienda cómo ayudarles a cubrir sus necesidades. Necesitan sentir que están haciendo algo importante para sus clientes y necesitan reconocimiento. Un lema del Retriver es sé el primero en dar. Son los primeros que te van a dar un regalito de lo que sea. A ver, alcen la mano los Retrivers que tenemos hoy. ¿Quiénes están aquí? Retrivers. Seguro que hay algunos, porque están estudiando y están capacitándose para hacer a su equipo feliz y a sus socios felices, ¿cierto? Digan yo por ahí. Eso, muy bien, Lucía. Claro que sí, Maru. Por supuesto. Me encantan los Retrivers. Los amo. Bueno, si hay un poquito de todo, está maravilloso. Bueno, adivinen quién llega. Llega la estrella del show. Los Poodle. ¿Conocen este tipo de perrito? Esos pequeños, lindos, esponjosos, que son los dueños de la casa. Parecen gatos en que ellos les prestan la casa a sus dueños. Y bueno, el Poodle va a usar el teléfono, el auto y todo lo que tenga para mostrar estatus. El Poodle se basa en mostrar que es de alto nivel, que tiene alto valor y, por tanto, la gente tiene la maravilla de poder estar en su presencia. Entonces, los Poodle tienen una alta autoestima y se sienten amigos del éxito todos los días. ¿Cuáles son las debilidades del Poodle? Que evalúan a las personas por su apariencia física. Entonces, se les puede ir un socio muy bueno solamente porque ese día el socio no se peinó como el Poodle le parecía mejor. O no se maquilló. Y entonces el Poodle va a decir, no, esa persona no es valiosa. Ante una persona que requiere datos concretos como los Pitbull o los Chihuahua, el Poodle puede parecer banal. Entonces, si tú tienes un socio Poodle que quiere integrar al equipo a un Pitbull o un Chihuahua, no dejes que vaya solo. Enséñale que se apoye del equipo y que se acompañe de alguien que pueda darle esos datos concretos y específicos a ese socio potencial. El Poodle no pone atención en los detalles del producto porque no le interesan los detalles. Le interesa que tenga una buena apariencia el producto. Que la calidad se vea muy alta para que él esté a la altura del producto y el producto a la altura de él. No les gusta el papeleo. Vas a identificar a tus Poodle porque no les gusta llenar contratos, no les gusta enviar documentos. Les da flojera. Ellos prefieren estar brillando en el escenario, platicando con gente importante, codeándose con altos niveles. Y no les gusta ir a lugares rurales. Si tú quieres que un Poodle te diga, ay, ¿qué crees? No puedo ir de última hora. Mándalo a un lugar donde sienta que no hay glamour. ¿Cuáles son las fortalezas del Poodle? Váyanos escribiendo por favor los Poodle que estén presentes porque también son maravillosos. Yo estoy aprendiendo de todos en el equipo y los Poodle son habilidades que estoy aprendiendo a desarrollar. Sus fortalezas es que son excelentes en mercadotecnia. Son capaces de hacer que la gente vaya a ellos. Ellos no van a corretear a nadie, no van a rogarle jamás a nadie. Van a mostrar su valor tan alto que la gente va a rogar estar con ellos. Van a crear admiradores que van a seguirlos. Produce que los clientes vayan a ellos, posicionan muy alto su imagen personal. Claro que puede haber combinaciones. Vamos a ver más adelante una combinación muy buena. Saben que si proporcionan un producto o servicio de alto nivel, la venta va a ser más fácil. Es decir, yo aquí tengo la mejor empresa europea, el mejor producto. ¿Y quién no va a querer lo mejor de lo mejor? Por supuesto que sería alguien que no tiene mucha lógica, que no quiera lo mejor del mundo. Los Poodle solo te van a vender o a contagiar o a platicar de lo que es exclusivo mejor. Y ante eso la gente dice, pues de aquí soy. Crean contactos y consiguen referencias y saben asociarse con los mejores. Un Poodle que ya se ha pulido, que ya sobrepasó sus debilidades, ya no le importa si su compañero no se peina. Pero si es el mejor con información, va bienvenido al equipo. Si es el mejor ayudando a tratar socios nuevos, va bienvenido al equipo. Sabe detectar a las personas con grandes potenciales y talentos y solo se rodea de los mejores. Vamos a ver cuáles son las necesidades de los Poodle. Ellos también necesitan que les rasques la pancita y les jate las orejas de cierta manera. Punto número 1. Glamour. Jamás hagas a un Poodle salir sin peinar y maquillar. Déjalo que cubra sus necesidades de arreglo personal. Avísale con tiempo para que pueda llegar en todo su esplendor a cualquier evento. Así sea una reunión uno a uno. Muy bien, ya están saliendo los Poodle. Láncen la mano, no sean penosos. Brillen por favor. Ellos necesitan aprender a hablar en público, a dejarse ver por las personas importantes. Muy bien, bienvenido a los Poodle. Eso es, ya están. Ser el centro de atención. Tú identificas a un Poodle porque cuando está una Ro, llegan y dicen, ya llegué. ¿Qué tal? Llegó la reina, llegó el rey de esta fiesta. Pónganme atención aquí por favor, que es importante que vean la gran estrella que llegó. Entonces, ponles atención. Dales chance de brillar. Ellos necesitan mostrar que son los dueños de la última moda en tecnología. Entonces, te van a presumir su computadora, su tablet, el teléfono, el auto. Van a tener el auto más caro que puedan, aunque no siempre lo puedan pagar. Una cuestión con Poodle es que cuando no son muy maduros, pueden exceder en gastos o en deudas con tal de mostrar un nivel de vida de alta gama. Entonces, ellos necesitan aprender a mostrar esa alta gama sin presionarse en el sentido económico. Pero también van a estar muy motivados a lograr rápidamente los grandes títulos para poder estar totalmente desahogados, disfrutando de la vida que les encanta. Se consideran los más populares y sus compañías y amistades son a su nivel. Ellos solamente van a relacionarse, a congeniar con gente de su nivel. Y reconocen, hay que reconocerle su buena imagen. Por favor, apláudeles, reconóceles, diles qué lindo te ves, maravillosa la ropa que te pusiste hoy. Porque ellos realmente se pulen y se esfuerzan por crear una imagen impecable. ¿Cierto, mis queridos Poodle? Ustedes son los maestros en la presencia. Y yo les estoy aprendiendo muchísimo. ¿Alguien más por ahí? Bueno, pues vamos a pasar a los Chihuahua. Esta es una raza maravillosa. Son los expertos en producto. A ver, ¿quién tiene? Hay un socio que se sabe las aplicaciones que tú ni te imaginabas de los productos. Combinado con qué, en casos de cómo se puede ocupar. Tenemos socios que son expertos en árbol del té, en crema universal. Bueno, una maravilla. Bien, estos son los Chihuahua. Tienen una tendencia a ser nerviosos como los perros de esta raza. Entonces, necesitas calmar sus nervios, darles toda la información. Sus debilidades es que son nerviosos, que si el cliente le hace una pregunta que no pueda contestar, va a sentir que es lo peor. Si tú tienes Chihuahuas en tu equipo, necesitas saber que tú, antes de invitar a alguien, se va a poner a estudiar una, dos semanas, hasta un mes. Y cuando se sienta verdaderamente experto en el producto y en el negocio, entonces va a arrancar. Y cuando arranque, va a hacerlo con todo, porque tiene toda la información. Una vez que empiezan a hablar sobre un tema que dominan, no pueden parar. Si no quieres estar horas y horas escuchando sobre algo que a lo mejor no es tan importante en ese momento, no se lo preguntes al Chihuahua, por favor, porque te va a dar cátedra del tema. No son buenos para la cordialidad y la asesibilidad. Los Chihuahuas tienen más preferencia por los datos. A ellos pregúntales en qué rango está la empresa, comparada con otras, cuánto factura el año pasado, el trimestre pasado, cuál es el producto más vendido. Todo lo que son datos, ellos te lo van a dar. Y no pueden arrancar hasta que tengan toda la información. Así que tenles paciencia. Si tienes un Chihuahua nuevo, seguro te va a estar pidiendo videos, información, testimonios y dale todo eso, porque de verdad lo necesita. Sus fortalezas es que conocen todo el producto. Son excelentes investigadores. De hecho, les encanta el café y las computadoras para tener toda la información que a ellos les fascina. Y cuando hay que demostrar dominios en el producto, ponlos ahí. Cuando haya que mostrar las características del sistema Nova Edge, del wellness, los Chihuahua son los perros que quieres dando la ro, porque van a poderle contestar al más preguntón, van a poder responder todos los detalles y van a dejar a la gente satisfecha con toda la información. Son intelectualmente brillantes, súper inteligentes. Y los miedos, la gente que tenga miedo, lo va a ver anulado en la presencia de un Chihuahua, porque su información y su sabiduría va a apantallar, va a brillar en el escenario y pueden convencer hasta el más escéptico. Así que si tienes Chihuahuas en tu equipo o tú eres Chihuahua, felicidades porque eres un maestro de la información. ¿Algunos otros más Chihuahuas por ahí? Por favor, váyanos diciendo quién más es Chihuahua. Sus necesidades. Necesitan aprender a vender. Les encantan las capacitaciones. Asisten a todas. Y necesitan que les digas qué hacer antes de ir. Tú a un Chihuahua no lo puedes mandar como un pitbull de tú ve y a ver qué haces. Al Chihuahua hay que decirle exactamente a dónde va a ir, qué va a buscar, con quién va a hablar, qué le va a decir. Y entonces va a desarrollarse. Si tú lo mandas sin información, va a quedarse trabado y no va a poder lograr nada. Necesitan información. Dales todas las estadísticas que tengas, todas las que te pidan, porque para ellos eso les va a dar seguridad. Ellos son los que quieren ver los contenidos de los productos, todas las letras chiquitas. Es importante. Aunque a ti no te guste, para ellos es esencial. La información sólida que pueda respaldar la venta de cualquier producto o servicio que maneje un Chihuahua para ellos es fundamental. Ya me estaba pasando. Ahorita vamos con Bassetcom. Y bueno, suelen hablar muy rápido y usar muchos términos técnicos. Ese es un detalle de los Chihuahua. Generalmente ponlos ante médicos, ante gente que quiere términos técnicos. Y reconoce también su dominio del tema. Por favor, felicítalos porque se queman las pestañas en la computadora y muchas tazas de café. Pues vamos a ver al Bassethaun. Estos son unos maravillosos. Ve qué ternurita. Así te estoy diciendo, quiéreme, por favor, perdón. Y esa es una característica básica del Bassethaun. Bassethaun es una raza muy paciente. Sin embargo, es muy desaliñada. Es la gente que va a llegar a veces sin peinar, sin planchar la ropa. Casos que te puedan parecer extremos, sobre todo si eres poodle. Pues los Bassethaun son expertos en llegar desaliñados. Sus lugares de trabajo se van a ver como está aquí en la presentación. Son llenas de cosas viejas, que parece desorden. Y sin embargo, también son excelentes escuchando. Son los mejores escuchando. Si tú quieres conocer a alguien a través de la paciencia y la escucha, los Bassethaun son los sindicados. Son muy leales. Una de sus debilidades es el aspecto desaliñado y poco cuidado de su imagen personal. Su lugar de trabajo va a estar lleno de desorden. No les gustan las competencias. Ellos se sienten muy lentos y les mete mucho estrés y presión que los pongas a competir. Por rapidez, sobre todo. Aunque parecen lentos, ellos van a usar la simpatía y van... Si no logran usar la simpatía, van a causarlas. Es un rasgo típico. Es quien te va a decir, ah, yo no puedo tener celular. ¿Por qué no me alcanzó? ¿Por qué pasó esto? ¿Pasó aquello? ¿En la familia está desgracia? Y por lo tanto, por eso, no tengo un buen celular. Entonces, va a tender a contar historias dramáticas donde te vas a conmover por ellos. Luego te van a platicar de toda la familia si aún no logran conmoverte. Pero el punto clave aquí es que procuran causar lástima. Esto puede estar en detrimento de la autoestima de la persona porque su enfoque humilde puede llegar a ser servil. Y aquí, si tú eres su entrenador, hay que enseñarle a ser humilde pero tener vida. Las fortalezas del Basset Headhound es que tienen mucha integridad, mucha coherencia. Son la raza más confiable. Son la gente que puede hacer amistades por años. Y también pueden hacer equipos muy grandes cuando aprenden a sobrepasar tus debilidades. Inspiran confianza por todos lados en sus acciones. Son las personas más honestas, leales, fieles a su empresa y a sus clientes. Son amables y agradables. Pueden construir vínculos muy fuertes y duraderos. Tienen muchísima paciencia. Son los indicados. Si tú tuviste, tienes un posible socio que quedó descontento por una experiencia pasada con otro socio, con otra empresa y tiene ganas de crucificar a alguien y de reclamarle a alguien y gritarle, manda un Basset Headhound. El Basset Headhound se va a sentar pacientemente a escuchar todas las quejas, a estar con la persona, acompañarla y va a lograr que cuando se le baje, esa persona quiera estar en el equipo. Ellos son los mejores para construir fuertes vínculos y duraderos. También tienen muchísima paciencia y son, es la segunda raza que es inmune a los no. Tú a un Basset Headhound lo puedes patear, le puedes decir, vete, no quiero nada, se va a ir. Va a voltear atrás para decir, te me has lastimado, siéntete culpable y después va a regresar pacientemente para sentarse a tu lado y acompañarte hasta que cambie tu humor y entonces quieras hacer un trato con él. Saben escuchar y son excelentes para olfatear las oportunidades. Hay razas que por su impaciencia, porque se dejaron ir, porque no había información, no había imagen, dicen, no, aquí no hay nada interesante. Sin embargo, los Basset Headhound, como escuchan y observan, van a detectar dónde hay posibilidades, dónde están esas oportunidades que hablábamos al principio y van a ir tras ellas. Son excelentes cazadores. Igual que Pitbull, cuando se trazan una meta, van sobre ellas, solamente que ellos lo hacen muy despacio. Las necesidades de ellos es el arte de crear relaciones, tiempo para crear relaciones. Son un poquito como el Retriver de acompañar a sus clientes, solamente que el Retriver es más chispa y el Basset Headhound es más calmado su carácter. Necesitan lugares donde detectar el potencial y necesitan tiempo para ganarse la confianza de sus clientes, desde sus nuevos socios. Y algo que es muy importante para los Basset Headhound es que reconozcas su persistencia. Les cuesta mucho. Son personas que se consideran lentas en muchas ocasiones, pero son muy persistentes. Y este negocio también es de persistir. Requerimos esa paciencia del Basset Headhound para llegar y aprender hasta que logremos la meta. Algunos Basset Headhound por ahí que se quieran asomar, si son hermosos y además son excelentes apoyando al equipo. Muy bien, sus necesidades, solo lo mejor, permítanme, vamos a ver al Gran Perro. El Gran Perro es esto que me comentaban de si hay razas combinadas y si las hay. Hay personas que tienen grandes talentos, que brillan, que llegan y ya casi con que lleguen tienen el equipo hecho. Y es el Gran Perro. Y sería maravilloso crear equipos así. Cualquier perro puede ser un Gran Perro, todo es cuestión de confianza. Y cualquier raza puede ser un Gran Perro. Sus debilidades es que tienen propensión a la exageración y ferocidad y pueden llevar grandes errores. Esto es, se avientan con todo y o ganan en grande o pierden en grande, pero todo lo que hacen, lo hacen en grande. Buscan un gran trato o nada. Y si no se logra nada, pueden destrozar todo lo que haya. Pueden destruir fuertes vínculos si se desesperan. Pueden hacer grandes promesas que no pueden cumplir. Entonces, si tú tienes grandes, diles qué es lo que pueden prometer y qué no, para que desde el principio ellos se avienten a lo grande, pero con información confiable y con promesas que puedan cumplirse a los nuevos socios. Necesita aprender a dejarse guiar. Si tú eres un Gran Perro, no te gusta que te den instrucciones, sientes que te mandan y a veces nada más te hicieron una sugerencia. Entonces, los grandes perros crecen más fácil si se dejan guiar por su entrenador, si ya están dispuestos a aprender. Es casi imposible disciplinarlo. Y les gusta ser el centro de la atención como los... Sus fortalezas es que son valientes y temerarios. Se vuelven rápidamente gerentes, empresarios, directores. Logran grandes títulos, rapidísimo. Y donde aparecen brillan. No pierden el tiempo. Encuentran a la persona adecuada. Fijan la reunión y cierran el trato. Son esas personas que dicen, wow, ¿cómo le hizo? Yo llevo mucho tiempo, muchos meses tratando de concertar una cita con alguien o de llegar a este lugar para platicarles de negocio. Y él llegó, habló con dos o tres personas y se acabó. Porque ellos son muy buenos observando quién es la persona primordial. En una familia, en una pareja, quién toma las decisiones. Se reúnen con esas personas y logran su objetivo. Y ellos consideran que no están haciendo un negocio porque sí. Ellos consideran que están haciendo un legado. Que ellos están haciendo algo importante para el mundo. Por eso es que tienen esa fuerza para lanzarse a lo grande. Hay algunos grandes perros por aquí. Me gustaría que levantaran la mano. Porque estoy segura que si estamos muchos líderes reunidos es porque hay grandes perros. ¿Cuáles son las necesidades del gran perro? Solo lo mejor. Eso, muy bien Carla. A los grandes perros les encanta brillar. Déjalos brillarse. Es gente que llega y su sola presencia anima, relaja, inspira. Son líderes, inspiran. Ellos no pierden el tiempo en nada. Todo lo tienen planeado y buscan hacer más y mejor para todos. Cierran tratos y saben elegir a los perros adecuados para lograr sus metas en el equipo. Son excelentes generando un equipo. Ellos planean todo lo que van a hacer. Ven qué persona tiene talentos adecuados y los colocan en el lugar adecuado. Muy bien. ¿Algún otro gran perro que quiera por ahí? ¿Quién quiere convertirse en gran perro? Por favor, díganos. ¿Quiénes van a ser los próximos grandes perros en Oriflame? Recomendaciones. Detecta la personalidad de cada miembro de tu equipo. Muy bien. Eso, Maru. Eso, Soko. Venga. Empieza a cubrir sus necesidades de acuerdo al perfil. Enséñale a convertir sus debilidades en fortalezas. Haz un plan de trabajo semanal de acuerdo con su personalidad. Fíjense que yo no tenía de Poodle, pero ni cosquillas. Nada. Yo era más un Basset Hound mezclado con Pitbull y tal vez Retriever. Pero nada de Poodle. ¿Y qué sucede? Que tenía grandes equipos, pero cuando los Poodle aparecían, decían, oye, me caes muy bien, pero qué vergüenza que aparezcas así. Entonces, hay que entrenar. Si a mí no me gusta la información, tendré que aplicarme para poderme rodear de gente que tenga también esos talentos. Muy bien, Claudia, Ledy. Excelente, Irene. Vengan los grandes perros. ¿Quién más? Todos podemos ser grandes perros. Haz un plan de trabajo semanal con tu equipo de acuerdo a su personalidad y enséñale a guiar a cada persona de ese equipo de acuerdo a sus capacidades. Vuelvelo un perro entrenador de su jauría. No importa que resansean, todos pueden ser excelentes entrenadores y usar esos talentos y desarrollar los que necesiten. Si desarrollan más, van a ser más completos. Y bueno, para cerrar, les quiero compartir algunos tips de nuestra líder diamante, Claudia Dorantes. Y es, acompaña a tus socios en las actividades donde aún no se sientan seguros para hacerlo. A veces hay gente con mucho potencial, pero necesita al principio ese empujón para poder decir, vamos, me está acompañando mi patrocinador, el líder de mi equipo, y me siento más tranquilo en esta actividad. También donde el resultado aún no se alcanza. Igual y ya lo hizo solo, pero no logró la meta, pues dale ese tiempo para que sienta que va acompañado. Y que lo apoyes, por supuesto. De acuerdo a su personalidad, ponle retos. Ya hablamos de los diferentes tipos. Al Poodle le va a encantar ser el mejor, el más reconocido por el prestigio, mientras que le va a gustar haber logrado retos imposibles. Y al Chihuahua, por ejemplo, le va a encantar haber obtenido toda la información que nadie más pudo. Revisa su avance y felicita todos sus grandes logros. Una necesidad que todos los seres humanos tenemos es ser reconocidos y formar parte de algo más grande que nosotros. Así que si aprendes a cubrirla en tu equipo, todos van a estar felices porque es algo que todos necesitamos. Y también es importante porque en la cultura latina se nos ha castigado mucho por el error. Y vemos el error como algo malo, cuando simplemente un fallo es una oportunidad para aprender. Entonces, quítale el peso a me equivoqué, no importa lo que haya pasado. Bueno, fue un error, sí, mira, vamos a aprender, vamos a hacerlo juntos de nuevo y vamos a solucionarlos. Si tú te vuelves un solucionador, tu equipo va a tener más confianza. Y si no lo eres, pues es buen momento para empezar a aprender cómo soluciono. Tenemos YouTube, chihuahuas que te pueden investigar las soluciones, también son expertos. Pues, oye, necesitamos saber cómo hacer esto, cómo solucionar aquello. Y los chihuahuas te van a decir todo lo que necesites. Muy bien. Reúnete una vez a la semana con tu red, revisa la información y actividades, revisa qué requiere implementar cada quien en su equipo. Y son fechas de las actividades y reconocimiento. Es muy importante que practiquemos el reconocimiento y el gracias. Aún cuando tú seas el líder, con más razón, a mí me encanta eso de Claudia, de las líderes 21 con las que me estoy integrando y estoy aprendiendo de ellas, te agradecen por haber asistido a un error, te agradecen por haber asistido a una capacitación y se siente muy bonito. Y si es un socio nuevo que se está integrando, eso le fascina y entonces siente que está en un ambiente agradable. A todos nos gusta estar en ambientes agradables, donde somos bien reconocidos y recibidos. Muy bien. Pues, esta es la capacitación de vendedores perros. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva mucho. Pues, mi nombre es Ariadna Aragón. Estoy para servirles. Estamos en el equipo de Jalapa. Y pues, encantada. Un saludo a toda la jauría, que nos estamos divirtiendo mucho. Y bueno, muy bien. Bueno, entonces, creo que ya se nos agotó el tiempo. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.